Noticia Michoacán, pioneros en la información. Este, y también el hecho de de abrir los espacios públicos, también vamos a abrir aquí las placitas, ya también este, vamos a abrirlas, voy a mandar a los muchachos a que sigan sanitizando, que sigan fumigando, este, pero también ayúdenos la gente que se sienta por ahí en la plaza que también pues hagan lo posible por guardar esa distancia y usar sus cubrebocas no se enojen cuando les piden que se paren poquito para fumigar, ese es por su bien no dejen, les digo, no dejen de usar sus cubrebocas a los establecimientos que venden comida lo mismo, este, ha habido personas que, que no han, este, cumplido con lo de los tapetes sanitizantes, no han cumplido con lo de no tener tanta mesa. NM Noticias, pioneros en la información.